Mi lengua quiere tocar mi barbilla Ella sale y baja pero nunca la pilla Nunca la pilla Nunca la pilla Si tu lengua quiere tocar tu barbilla Llévala hacia abajo y ve si la pilla Mmm, casi la pilla Mmm, casi la pilla Mi lengua quiere tocar mi nariz Ella sube y sube y no llega ahí Mmm, no llega ahí Mmm, no llega ahí Si tu lengua quiere tocar tu nariz Hazla que se estire y que suba ahí Mmm, toca tu nariz Mmm, toca tu nariz Mi lengua quiere tocar mis orejas Pero mis mejillas jamás la dejan Mmm, nunca la dejan Mmm, nunca la dejan Si tu lengua quiere tocar tus orejas Llévala a los lados por si la dejan Mmm, toca tus orejas Mmm, toca tus orejas Si mi lengua quiere tocar el paladar Si mi lengua quiere tocar el paladar Como un caballito la hago galopar Quiere galopar Quiere galopar Si tu lengua quiere tocar el paladar Como un caballito la hacer Hazla galopar Hazla galopar Hazla galopar Hazla galopar ¡Gracias!